Muchas gracias, buenas tardes a toda la audiencia, es un placer estar aquí para compartir sobre la situación de las personas mayores de la diversidad sexual y de género en México y el mundo. Estos son los temas que tocaré a lo largo de la plática y comenzaría por decir que la población de la diversidad sexual y genérica compuesta por las mujeres lesbianas, hombres gays u homosexuales, personas bisexuales, transgénero, transexuales, transvestis, intersexuales, queer y asexuales, que para fines prácticos simplemente aludiré como LGBT durante la plática. Tenemos muy poca información sobre esta población en el caso de las personas mayores y hay distintas razones por las que esto puede suceder, en parte porque la mayor parte de ellas, casi todas las personas mayores que viven actualmente crecieron entre los años 30 y los años 50, lo cual antecede al inicio de la lucha por los derechos civiles de las personas LGBT y eso hace que muchas de ellas hayan crecido ocultando su identidad o su orientación. Además, las personas mayores pueden encontrar dificultades para identificarse con la cultura LGBT más actual, que es bastante centrada en la juventud y tienen valores que se denominan efebocéntricos y también son víctimas un poco de una poca solidaridad intergeneracional, un poco ya lo aludía el doctor La Barreda, en la que hay poca capacidad de entendimiento entre distintas generaciones, incluso de gente que pertenece a la misma diversidad. México, y el otro día platicábamos sobre la riqueza de información que tenemos en México, México, es uno de los países en los que no teníamos información acerca de la población LGBT y en el año 2021 llevaron a cabo, el INEGI llevó a cabo la primera encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género con una muestra de más de 43 mil viviendas y más de 44 mil personas de 15 años y más que representaban en total de 97.2 millones de personas de 15 años y más en el país. En esta encuesta pudimos identificar que aproximadamente un 5% de la población mexicana se identifica como perteneciente a la diversidad sexual y de género, la mayor parte se identifica como bisexuales, homosexuales, seguidas por hombres homosexuales, otras y mujeres lesbianas, y las personas trans representan casi 1% de la población total. Cuando revisamos la distribución por grupos de edad, identificamos que de la población total de la encuesta, 3.1% eran personas de 60 años y más, y en estas identificamos un total de 0.9 personas que se identificaban como pertenecientes a la diversidad sexogenérica. Esto se contrasta con los grupos de edades más jóvenes, en los que más o menos el 15% constituye el grupo más joven, y se reproduce en distintas encuestas a nivel mundial. Las generaciones más jóvenes, los centenials, tienen una mayor probabilidad de declarar libremente su identidad sexogenérica diversa que las personas de generaciones mayores. Importante resaltar que las personas LGBT+, se enfrentan a inequidades importantes, especialmente a las personas mayores, tanto a nivel social como a nivel en salud, en las cuales me enfocaré en las siguientes diapositivas. De manera general, las personas mayores LGBT tienen mayores barreras para recibir atención a la salud y para recibir apoyos sociales, tienen menos opciones de cuidado informal cuando requieren cuidados, tienen mayor inestabilidad financiera y experimentan barreras legales con frecuencia con el resultado de que tienen menor acceso a la justicia, y son más proclives a sufrir discriminación y maltrato. En términos de salud, en general reportan peor salud física y mental, como veremos más adelante, y una mayor prevalencia de comportamientos de riesgo relacionados con conductas autolesivas, como por ejemplo el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas y actividades o prácticas sexuales de riesgo, así como una mayor prevalencia y una mayor afectación histórica por la epidemia de VIH. Si bien en día de hoy, en el mundo, la mayor proporción de transmisiones de VIH ocurre entre personas heterosexuales, históricamente esto ha sido una carga en esta población. Sabemos, por ejemplo, en personas trans que la mortalidad está incrementada, tanto en hombres como en mujeres trans, en el caso específico de este reporte, dan los resultados de una cohorte holandesa de más de 2.900 mujeres trans y 1.600 hombres trans que recibieron atención integral, incluyendo sustitución hormonal y en algunos casos tratamiento quirúrgico. Y a la derecha observan ustedes curvas de supervivencia, comparando primero las mujeres transgénero, comparada con hombres y mujeres cisgénero en las curvas superiores y a la derecha el caso de los hombres transgénero. Y en ambos casos observamos cómo la supervivencia a lo largo del tiempo de seguimiento, que fueron hasta 30 años de seguimiento, era menor para tanto hombres y mujeres trans en comparación con hombres y mujeres cis o no transgénero. En esta misma cohorte se identificó además que la mortalidad era significativamente mayor, podemos observar aquí 1.6 veces mayor para mujeres trans que para hombres cis y 1.6 veces mayor para hombres trans en comparación con hombres cis. Otros riesgos también estaban significativamente aumentados y había una mayor probabilidad, y esto es importante, de experimentar conductas suicidas o muertes violentas. Y esto se corroboró posteriormente en un estudio en Reino Unido, en el que se identificó un exceso de mortalidad entre 35 y 74% en personas trans comparada con personas cis, de manera general se encontraba un riesgo de 3 a 5 veces mayor de suicidio que la población general y 2 a 5 veces más probabilidad de morir como víctimas de homicidio. Esto es relevante para un país como México, en el que tenemos uno de los índices de transfeminicidios más altos del mundo. Pero no solamente eso, sino que también podemos observar un exceso de mortalidad general, tanto para hombres como para mujeres trans comparados con sus contrapartes cis y especialmente también algunas otras enfermedades relacionadas con factores de riesgo por exposición a tabaco, alcohol, consumo de drogas. La calidad de vida también se encuentra afectada y entre los pocos estudios que tenemos sobre calidad de vida en personas LGBT está este estudio en Estados Unidos, que es un estudio bastante grande con casi 2.500 personas LGBT, en donde, entre otros instrumentos, se aplicó un cuestionario de calidad de vida relacionada a la salud física y mental y se exploraron sus variables explicativas y engotaron que, en general, en el dominio de la salud física había un empeoramiento asociado con la edad y que estaba negativamente asociado con la victimización, la discriminación y la presencia de enfermedades crónicas. Algunas asociaciones positivas eran el tamaño de la red social, la presencia de apoyo, el ingreso, el empleo y el ser hombre cis. En el caso de la salud mental estaba negativamente asociada con la discriminación, la victimización o el maltrato, el hecho de haber revelado la identidad o la orientación sexogenérica diversa y la presencia de enfermedades crónicas. Tenemos también evidencia de que el entorno social y político puede modificar la calidad de vida. Este estudio es un estudio muy interesante en el que evaluaron la calidad de vida de más de 1.800 personas LGBT que vivían en Estados Unidos, específicamente en matrimonios en los que existiera matrimonio igualitario, estados en los que había matrimonio igualitario en el año 2014. 24% vivían en matrimonio, 26% en personas no matrimoniadas, en parejas no matrimoniadas y 50% vivían no unidos. Y encontraron que el riesgo relativo de tener ciertos desenlaces era mayor para las personas que vivían casadas en estados en donde había matrimonio igualitario. Estas personas tenían una mayor probabilidad de tener una educación más alta, un ingreso por arriba, 200% por arriba de la línea de la pobreza, tener mayor acúmulo de bienes y ser propietarios de su propio hogar, tenían más probabilidad de tener seguro privado y tenían más probabilidad, por supuesto, de haber adoptado hijos, de vivir en compañía y de tener mejor apoyo social. Entonces, de aquí se desprende que el tener una política pública que garantice el ejercicio de derechos puede impactar positivamente en la calidad de vida de las personas. Hay otros desenlaces en salud importantes, por ejemplo, y esto procede de otro estudio bastante grande de personas LGBT en Estados Unidos, en las que encontraron que las personas LGBT en general, pero especialmente las mujeres lesbianas y los hombres homosexuales tenían más probabilidad de tener discapacidad en comparación con las personas heterosexuales. Y había un mayor reporte de autorreporte de pobre estado de salud en personas trans en comparadas con todas las demás personas de la comunidad LGBT. Otros problemas que enfrentan las personas mayores LGBT incluyen el enfrentar diversos estresores cotidianos y estresores mayores, como la discriminación, el pobre acceso a los servicios de salud, la desperfección legal que ya habíamos mencionado, inseguridad financiera, aislamiento y el estigma externo e interiorizado. Hay más barreras para acceder a servicios de salud y servicios sociales y frecuentemente este tipo de adversidades provocan que en personas mayores se observa un fenómeno denominado vuelta al clóset o regreso al armario. Es decir, las personas que aún cuando en su juventud hubieran decidido revelar su identidad sexogenérica diversa, una vez que llegan a la vejez, debido a las barreras y las dificultades que encuentran para navegar el sistema de salud, de asistencia social y otros entornos, deciden mejor volver a ocultar su identidad o su orientación para hacer más fácil el vivir la vejez en estas condiciones. Esto, por supuesto, implica retos importantes para el sistema de salud, implica que tenemos que trabajar más duro en las políticas de inclusión y no discriminación en eliminar las barreras del acceso a los servicios, en mejorar los protocolos de atención sensibles a la orientación sexual o a la identidad de género, en mejorar los sistemas de apoyo en la comunidad y trabajar también en los sistemas de cuidados de largo plazo, así como en el acceso a cuidados al final de la vida. En México no tenemos muchos casos, no recuerdo ahora alguno mediático, pero ha habido casos mediáticos en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, en los que de pronto una persona trans no puede colocarse o asignarse una habitación en una residencia de cuidados de largo plazo porque nadie sabe en dónde colocarle o tienen dificultad para encontrar servicios apropiados en el sistema. Esto nos lleva también y pasa necesariamente por sensibilizar a los proveedores de servicios en general de salud y otros tipos para personas mayores LGBT y tendríamos que pensar en educar de manera básica a todo el personal de salud en materia de género y de orientación sexual, en enseñarnos a no asumir nunca la orientación sexual ni la identidad de género de una persona que llega por primera vez a un servicio de salud, garantizarles la confidencialidad, aprender a preguntar abiertamente cuáles son sus pronombres, cómo quieren que se les diga, si el nombre de su expediente coincide con el nombre que ellos o ellas prefieren, comenzar a utilizar formatos incluyentes en los que no nada más exista el sexo masculino y femenino, sino que existen otras posibilidades de anotar el género con el que la persona se identifica o los pronombres que quieren que se utilicen para ellas o ellos, generar espacios seguros tanto para la atención en general a la salud como para proveer servicios sociales y especialmente para atender a las personas que son víctimas de violencia basada en género o en orientación sexual y cosas tan básicas pero tan importantes como acceder a sanitarios que sean incluyentes para no tener eventos desafortunados como los que vimos por ejemplo hace poco en la Cineteca Nacional. Cambiar paradigmas para mejorar la vida de las personas mayores LGBT es posible, el envejecimiento saludable para esta población es posible y requiere la protección legal para garantizar el ejercicio pleno de los derechos, requiere también políticas transversales incluyentes y de combate a la discriminación y la adaptación del sistema de salud, que si se fijan no son cosas diferentes de lo que buscamos para el envejecimiento saludable en general en toda la población, adaptar la respuesta de nuestros sistemas a las necesidades que tienen en nuestras poblaciones que son cambiantes de manera dinámica. A manera de reflexión final, me gustaría dejarles con estas citas de uno de los estudios de cohorte que les mencioné a lo largo de la presentación, uno de los hombres entrevistados, esta es una parte con metodología cualitativa del estudio, y en este caso un hombre homosexual de 63 años reflexionaba, la comunidad LGBT se ha levantado en el pasado para enfrentar el salir del clóset, el SIDA y la lucha por los derechos civiles, la siguiente granola tiene que ser el envejecimiento. Y una mujer lesbiana de la misma edad decía, nuestra comunidad debe reconocer la siguiente etapa y abrazarla con gracia, en referencia explícita al envejecimiento y la vejez. Muchas gracias. Gracias.